Hola, buenas noches, hola, 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 hola a todos, bienvenidos a re, chicos, es viernes y vamos a salvar este viernes Bueno, decime que, mmm, Tini, bueno, si ya saben, porque lo dije recién en las historias, vamos a hacer un video con Tini, ok, como lo prometimos el otro día, sacó un tema, temón, que iba a arrancar con este tema, pero dije, no, mejor que se sume ella y que explote así que cuando esté Tini, nada, arrancaremos con el vivo, viernes a la noche Hoy, igual estoy un poco indignado porque hoy es un viernes en el que tendríamos que estar saliendo y bailar este tema Ay, sé que te quiero, no la voy a cantar yo, chicos, ya sé que no quieren que la cante yo A ver, a ver, a ver, a ver, dejen preguntas también por ahí, tenemos que charlar de todo, ¿cuándo se une? Y la estoy esperando, me parece que en un ratito yo tendría que estar entrando Tini, 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 Tini ¡Hola, Emi Rigueiro! Arlos, estoy leyendo, eh Lizardo ¡Qué navideño el suéter! Sí, chicos, estoy muy navideño, ¿no? El Funko Santardo Un beso para Brian Miguela Bueno, ¿ustedes qué hacen? Quiero saber de dónde me escriben, dónde están, qué están haciendo, cómo les va Gracias, qué bueno que les gustó Miren la pantalla Será mejor ¡Dale, Tini! ¿Dónde está Tini, chicos? Desde Chile Bolivia, Emi Rigueiro En mi cama ¡Hola, Tommy Raymond! Santa Fe ¿Les gustó el tema? Mar del Plata ¿Les gustó el tema? Como si fuese mío, ¿no? La Pampa La Plata Ahí está Apareció, la voy a llamar A ver, 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 a ver ¡Arriba! Quiero que arranque el tema tipo ¡Pum! ¡Ale! 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 Tú eres una fiesta que quiere calle Yo comí de swing que no me gusta tu padre No sé si son mis chinos, no sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancarse tu padre Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Con ese beso que me diste, ey Todas las cosas que me hiciste, ey La noche que me prometiste, ey Sigo esperando y nadie ya te no viniste Quédeme, quédeme Yo sé que quieres, solo acá, resústame Boom, boom Quédeme, quédeme Yo sé que quieres, solo acá, resústame Boom, boom Quédeme, quédeme Yo sé que quieres, solo acá, resústame Boom, boom Quédeme, quédeme Yo sé que quieres, solo acá, resústame Boom, boom Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama ¡Ali! ¡Ali! Le saqué el teléfono de papá para poder ponerlo en el parlante Tú sabes que sos la única que me hace bailar en vivo ¡Amo! Igual, la verdad que la próxima vez tendría que ser parados No me expongas No, pará, igual bailo, lo di todo ¿Cómo vas? Vos sos tramposo porque como la tenías un poquitito desde antes Ya te sabés, el rap, toda la parte Yo digo, ¿cómo es? Ah, claro, porque te vives a él Igual te voy a decir una cosa, te lo dije el otro día O sea, a mí no me gusta conocer las canciones Porque después yo tengo miedo de cantarlas en vivo O que se me escapen No, es que a veces me ha pasado a mí Con canciones de otros artistas que de repente digo Este tema y lo empiezo a cantar Y digo, ay no, claro, todavía no salió Sucede un poco eso Estás muy linda Ay, gracias Hola a todos Pará, ¿cómo están? ¿Por qué estamos? ¿Qué pasó? Se te contó ¡Alto, estoy visitando! ¡Gracias, baby! Estoy muy feliz Estoy muy feliz con todo lo que está pasando con la canción Posta, aprovecho este momento para agradecerle a toda la gente Por tanto cariño, por tanto amor que le están dando el tema, el video Es una locura todo lo que está pasando Así que nada, se los agradezco de todo corazón Vamos por partes Seis millones ya casi Ya casi seis millones Justo entré a Twitter y no No sé qué decirte, no lo puedo creer Pero es un montón seis millones ¿En cuántos días? ¿Dos? ¿Un día y medio? ¿Cuántos? Sí, sí, como un día y medio, ¿no? Algo así No, no Una cosa de locos, en serio Ahí está Paco Es una bomba, pone Gracias, amigo, te quiero Y ahí estaba viendo que estaban desde un montón de partes del mundo ¿De dónde andan? A ver, vos me dijiste que no pruebe con efectos Pero bueno, vamos a ver Ponete un filtro, si querés Yo a vos te dejo todo, Timmy No te puedo decir que no, querida Pará A ver, ¿tá se trabó? No Ahí está Ahí está ¡Está re lindo! Yo no tengo nada, boludo Yo me tengo que poner algo Pero pará, ponete Igual estás divino Pero es que Hay que ver con efectos ¡Ja, ja, ja! Espera A ver, este Este también es lindo, mirá A ver, ¿sí? Siento que te olvidás que estamos en vivo Ay, perdón Acá, mirá, dice Desde Uruguay Ponen desde Uruguay Un beso muy grande Uy, me ponen Sin filtro Argentina Hay de todos lados Hay de todas partes Y que haya de todos lados También hizo que sea Número uno En YouTube El video Global Ayer Ayer lo publiqué Cuando lo mandaron al grupo No Estaba justo aparte En el medio de una entrevista Y como que Estábamos por arrancar la entrevista Y entra papá Y me dice Tengo una sorpresa para darte Que sé yo Y me cuenta Y yo empiezo a gritar Y el periodista Tipo Riendo todo ese momento Y yo como ¡Ah! Y empecé a hacer un vivo en Twitter Tipo el John ahí Igual un amor Pero sí No lo podía Tampoco no lo podía creer ¿Pero cómo haces En base a esto? Digo Porque vos tenés Todas fueron hits Pero digo En esta ¿Te imaginabas tanto boom? O sea ¿Con qué ayer una dupla espectacular? Pero digo ¿Te imaginabas Qué iba a ser tanto? A mí lo que me pasa Es que Obviamente Que si es una canción mía La amo con todo mi corazón ¿Me entendés? Porque si no No la estaría haciendo Desde ya Pero Intento No generarme Tanta expectativa Y después que pase Lo que tenga que pasar Y cuando suceden Acá ponen Sí que en seis horas Había llegado Un millón de visitas También una cosa De locos Y cuando sucede Algo así La sorpresa Creo que es Diez mil veces más grande De hecho Hoy estaba Tipo a las nueve de la mañana Francisco mi hermano Me viene Y me despierte Me dice Tini Está 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 número dos En el top 50 De Argentina Y yo como Y yo como Le digo Me está Me está jodiendo Hace un chiste Y seguí durmiendo Como que no le No le creí Y después cuando me desperté Dije Habrá sido un sueño O fue de verdad Y ahí entré Tipo a chequear O sea efectivamente Había pasado La verdad que Con que estamos Demasiado Felices También con el junte Porque No sé Podría no haber pasado Tranquilamente Venimos de mundos Y universos musicales Bastante distintos Y la verdad Que haya pasado Y que Hayamos puesto El amor por la música Y por este tema Por delante Fue re lindo Los dos siendo argentinos Que esté pasando Todo esto La verdad es que Estamos como Muy sorprendidos también Pero felices De estar compartiéndolo juntos Argentina en la casa Escuchame ¿Cómo fue ¿Cómo fue la unión? Vos le presentaste el tema Lo aceptó de una Te pidió ¿Cómo fue la llegada De ella Dice A que a Esta canción Está crita Ya hace como un año Que Creo que fue también El mismo momento Sí En el mismo momento Que escribimos Recuerdos Fresa Fue antes Que recuerdo Y que ella dice Pero sí En ese momento También escribimos Recuerdos Y tenía ganas Porque yo venía Escuchando el trap Y el rap Acá de Argentina Hace bastantes años Aparte viste Que empezó como A crecer muchísimo Muchísimo más Estos últimos años Y el talento joven Es como una cosa De locos Y uno de los artistas Que más estaba Escuchando era Akea Y mi hermano También súper fanático De él Así que Nada Dije como Qué temón Ese es un temón Chabón Ahora lo ponemos Un ratito Bueno Y ¿Cómo se llama? Y nada Y uno de los artistas Que empecé a escuchar también Y este género musical Fue por él Así que Le mandé la canción Me mandé Desde Fue más de disqueras Al principio No habíamos hablado Entre nosotros A ver si le gustaba El tema primero Y Y nada Le encantó Así que Se metió en el estudio Se mandó Alta parte Tipo La rompió toda Y Y nada Estamos muy contentos Ya teníamos muchas ganas De poder compartirla Porque la teníamos guardada Ya hace bastante tiempo Un montón Y ahora cuando salió También se sorprendió Él con todo esto Porque me imagino Que fue un bombón Para los dos Esto de estar En el puesto número dos De Spotify Argentina Que sea Número uno global En YouTube La cantidad de reproducciones Que tiene a dos días De estrenarse el videoclip Es como un boom Para ambos No, no, sí, sí Los mensajes Que nos vamos mandando Como Che, viste esto Y viste esto Y tipo Qué carajo O sea, como que No lo podemos creer Estamos muy, muy felices Igual Ya la canción Como que la recontra Amamos Y Cada vez que la escuchabas Era como Wow, que ganas de bailarla Que ganas de Divertirme con esta canción Es como Sucede algo En el cuerpo Muy especial Cuando pones el tema Pero bueno Después Que a la gente Le haya sucedido Exactamente lo mismo Que le pasa a uno Cuando solamente Lo escuchás en tu cuarto Es hermoso también Me encanta Eso me pasa con la canción Porque la escucho Y digo ¿Por qué no se puede salir? ¿Por qué no podemos estar Hoy viernes Bailándola, no? Pero bueno Yo creo que A poquito ya No sé Ojalá las cosas Vayan volviendo A la normalidad Y poder salir a bailar Muchos temas Que también estuvieron saliendo En esta cuarentena Y que dan Muchas ganas De salir a bailarlas O sea que Pará Ay, corio Ay, corio ¿Ya la tenés terminada? O sea, tipo Hoy estuve Como que Me voy a mandar a hacer Un challenge en TikTok Pero voy a hacer dos partes Y después voy a terminar Eligiendo cuál Es que todavía La del boom La parte del boom Boom La tengo que seguir practicando Pero tengo la parte Del estribillo Que quedó linda Pero yo quiero que hagas una En la que también La puedo hacer yo Porque está O sea Vamos a decir la verdad Fresa La del boom Es como más Sí Es como más fácil Taca, tac Hace como Taca, 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 taca Taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca Boom Boom Después Sí Espérame que Voy a poner un par de zapats Zapatillas Hacemos los dos Casi challenge No están todavía terminados No, pero la parte del estribillo Al menos No sé cuál de las dos Voy a Igual quizás también Puedo publicar las dos Vamos con Vamos ¿Eh? Vamos con los dos Pero es que La del boom boom La tengo que seguir practicando Ahí me ponen José Marcos Hacelo Ahí me ponen Ahí que te ponen Re fácil Bueno, a ver Esperá Esperá Este te va a salir Si te salió bastante El de toca, toca Este te va a salir Esperá Igual Fresa Estuve Estuviste mucho tiempo Intentando Y era Es difícil Vos también clavás Cada cabrón Recuerdo Recuerdo no me salió mucho Pero porque era como más Tipo Sí, que recuerdo Era como más difícil Ella no se saca la chavineta, ¿no? Bien pedo Martini Cuarentini Hacés como Vení, dale No, no me hagas parar Dale Amigo Taca Taca No, pero para No, para Ya arrancás con él Ya arrancás Ya arrancás Ya arrancás Ya eso no Dale Bueno Bueno, es que Bueno, es que Este es como Bueno, hace como Bueno, movimiento de torso Al menos Taca, taca, taca Viene mi papá Al rescate de su teléfono Pará No, pará Sí, no voy a poder poner la música Pero es que Pará Vení, dice que te levantes ¿Qué dijo? No, 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 no A ver Ella dice que te quiere Pero no te quiere Como yo, yo, yo Acá Uy, te están llamando, pa Sí Esperá No sé Voy a sacar los comentarios Para que vean la coreo Ok Que, pero igual No, igual No la voy a hacer tan Tan Porque No me la acuerdo Tanta Si está acá Taca Taca Ella dice que te Ay Pero Ella dice que Pero Bueno, algo así Era, a ver La tengo que practicar Pará En estos días la voy a publicar Bien, bien, bien Para que la podamos hacer Todos juntos Pero ahora no me la acuerdo Tanto, tanto Para que la gente Vaya viendo cómo es Ella dice que te quiere No te quiero Pero no te amo No te valoro No te nunca temió Y' porque ha cuidado Por el recalcó Tú eres una fresa Que quiere café Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mis chinos, no sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancar de este traje Pero una fuerza que quiere que haya Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mis chinos, no sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancar de este traje Ella dice que te quiere, pero no te quiero como yo y yo Ella dice que te ama, no te quiero como yo y yo Ella dice que te quiere Ella dice que te ama Te amo como yo Con ese beso que me diste Todas las cosas que me hiciste La noche que me prometiste Sigo perdida Si no viniste Quédeme, quédeme Yo sé que quieres Solo cada respuesta me Quédeme, quédeme No me lo hace tanto La tengo que practicar Espera Voy y vengo Le voy a llegar Le intenté Hasta llegar la tele Se me está riendo Anda Evitemos el bullying Anda No, no Pon algún tema Si querés donde está No, no, no Ponela una vez más De vuelta Sí, bailemosla por última vez Miren que hay en el reconexión Que no me gusta tu padre Si son mis chinos Si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancar De tu toque Ella dice que te quiere Pero no te quiere Como yo Ella dice que te ama Pero no te amo Como yo Ella dice que te quiere Pero no te quiere Como yo Ella dice que te ama Te amo como yo Con ese beso que me diste Todas las cosas que me hiciste La noche que me prometiste Si no esperas de ganarte No viviste solo Quédeme, quédeme Yo sé que quiero Solo acarre Te espero acá Chicos, ¿cómo quieren que baile Al frente de Tini? O sea, la rompe Y yo acá en la sillita Hace ruido Me siento un viejo No puedo Perdón Igual Ahora vamos a ir a buscar el teléfono Igual te vamos a bailarla de vuelta Gracias a todos los que están acá Hola Rama Hola Narita Majo Me quedé solo en el vivo Menos mal que vas al cantando Y no al bailando ¿Y? Yo iba a ser muy rápido, chabón ¿Qué pasó? ¿Qué estabas hablando? Y me dicen Menos mal que vas al cantando Y no al bailando Pará, dale Practiquemos un tema Practiquemos un tema Pará ¡Vamos! Dale Dale Empecé a practicar O sea, hay un montón de gente mirando Pero como que estás Estás dentro de todo solo ahí Entonces quizás es menos A ver, algo Otra cosa Tiene Muy poquísimas, pocas personas Que escuchó mi canción Mi canción Él se lanzaba ya Dale Dale, a ver No le puedo cantar No puedo decir qué canción es ¿Ok? Bueno, alguna ¿Qué canción que te guste Como para poder compartirlo Con toda la gente que está acá? Vamos con una tuya Pero ¿Qué preferís balada O una rápida? Balada Balada ¿Cuál te sabés bastante? Mirame ¿Cuál te sabés bastante? Te prometo Uy, la puta Pero elegiste una difícil, ¿eh? Aparte No, porque me toca Para allá La parte de Kali y el Dandy Ah, ok Eh Porque olvidaste las razones Dale Dale Dale, dale No cortes Dale No, porque para Porque me sale como un rapero Me sale ya adentro, ¿entendés? Dale ¿Por qué olvidaste las razones? No, para, 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 para Para Concentración ¿Por qué no se la verdad? Quedó un vacío tan grande Cuando te fuiste Un vacío tan grande Cuando te fuiste Falsas promesas y sueños Que ya no existen Dale Verano eterno Primaveras En invierno Descuidé la llama del amor Y se volvió un infierno No, no, no Yo no, no Y ahora sí lo intento Amor Bueno, Ali O sea O sea Una parte que puedas cantar un poquitito Porque dicen que acabas Vas a ser el primer eliminado Jaja No está bueno Defendeme No hay defensa No se puede No, para Para Para, para Para, para No, dale Un temita así más tranca Tipo No más Ahí Ahí va Consejo de amor Ah, dale Si me toca escoger Entre volverte a ver O aceptar Que te fuiste Yo prefiero fingir Que por ti estoy feliz Aunque no me escogiste Si me toca romper Todo mi corazón Para atarte a mi vida Ya tendré que entender Que las guerras de amor Siempre van las perdidas No, me obligues Para No, para No, me obligues A disimular No No, para No, para No No, sí No Para No, quiero Para la gente No, me obligues A disimular Ay, no Estoy nervioso ahora Pero el canto Cuando haya más gente Mirando ahí En el piso ¿Vos sos mi coach O mi enemiga? No, pero Lo que te digo es que Tenés que Aprovecho ahora Que podés Que podés Practicar Dale Dale No me obligues a disimular Espera Uy, pero por Dios Ah, ah Ah, en esas Ah, ok De una Me tengo que Me tengo que Como A ver, dale Dale, Lee Porque tampoco Tener así La gente esperando Bueno, pero estoy Nervioso también Pero cuanto más Expectativas generás Ya sé Va No, me obligue Dale No puede ser Dale Pará Es que estoy nervioso Me late mucho el corazón Va, como Arre Voy Dale Está mi coach encima Viendo a Mari Te amo No 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 Esa disimular Que quizá No te visite Veo Porque sabes Que lo prometí Aunque si yo Fuera tú No me creo Si me toca Es vergüenza Vamos al estribillo Podría haber sido Yo La que tiene Tu corazón Guardado Pero Pero para ¿Vos crees A propósito O Tipo acá Tu mayor esfuerzo No, en serio Lo pregunto bien Porque Para Ella dice Que te quiere Ra 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 Te juro Te juro que Lo que importa Es la actitud Para mí Más allá De que Ponele No te sientas Tan cómodo Lo que tenés que hacer Es como Relajar tu cara Tu cuerpo ¿Viste? Y como Generar como Esa confianza Digamos ¿Entendés? Como Tranqui ¿Entendés? Aunque Quizás No Hola ¿Por qué Me llamaste Después De que ¿Por qué Pones esa cara? No me mire No, no Perdón ¿Por qué No sé Es como Que Lo haces Un poco Dejado Eso me pasa Hola ¿Me entendés? Ya no me Llames Más Ahí va Mi nombre Y no me Busques Más Tu tiempo Pasó Y no lo Aprovechaste No Quedas Que Hablar Espera Se emocionó Yo no te vi La carita Que hiciste Así Y dije Sal Salgo A Luna Park Ay no ¿Se escucha bien? Ay Ahora sí No, pará Si la Pregunta Están conmigo Ya no me llames La rompiste Posta ¿Me siento ¿Sabés? ¿Te puedo decir algo? Me siento Lucas Afora Tipo bailando Ahora entendés Lo que se siente Para una pregunta Si me estás llamando Un número oculto Para que no me llegue Tengo que Poner Modo avión Ay chicos Va bien, ¿no? Ahí va bien Ahora te veo Bárbara Increíble Bueno, no La verdad es que Para Siento que Posta Ya no me llames Puedes llegar a ser En algún momento Una buena opción Porque siento que Te quedó bien Sí, sí Yo también pienso Que puede quedar bien Para la parte La parte de hobby También la puedo hacer Ah, a ver ¿Cómo era? Solo quería jugar Y ya Esta tristeza Solo quería jugar Y ya Esta tristeza No es necesaria Aquí termina La historia Ah, prefiero Hace años De soledad No, pará No, pará Dentro de todo Lo que estuviste haciendo Te juro que esto fue Lo mejor Sin duda Sin duda Yo no sabía Que esto iba a ser Así Si no Paraba Yo pensé Que íbamos a bailar Ella Estuviste Tranquil bailando Lo di todo No, pará A mí Chely Gracias Gracias por Nada Por el tiempo No, me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Nada De verdad Te felicito Para mí Está sacando Unos temores Increíbles Siempre Sabés que yo Contigo Pero este tema Cuando lo escuché ¿Qué te dije? ¿Qué te dije El día que me lo mostraste? Es un temor Me dijiste Es un temor Y me encanta Y no lo escuchaba Justamente para que no se me escape En un vivo Y nada Me encanta ser vivos con vos Sabés que te quiero mucho Más en este último tiempo Y nada Me encanta que te vaya tan bien Y verte tan bien Te adoro Gracias Liz Y gracias a toda la gente Posta No, en serio Ahí dice Mirá, lo diste todo Ponen que lo diste todo Te mandan muchos corazones No, en serio Lo rompiste toda Un beso muy grande A todos los que están Mirando ¿Qué? ¿Puedo pedir una última cosa? Sí ¿Le robamos el teléfono a tu papá Y cerramos bailando Que ella dice de vuelta? Bueno, pero Pero Hablá un ratito Sí, sí, sí Yo hablo Yo hablo Por mi Vamos a cerrar A ver cómo corresponde Chicos Perdón Intenté darlo todo Hice lo que pude Yo creo que canté Y quiso cortar el vivo Porque fue como Canté y dijo Bueno, gracias por el tiempo Pero bueno, nada Chicos Yo lo voy a seguir intentando No lo puedo creer No lo puedo creer A ver qué dicen Hola, Luby Está mi compañera Está mi madre Están todos Está Calián Gelinek Están mis compañeros del Cantando Que deben estar Están muy bien Gracias Gracias Lucas Lecín Caro Domenech Gracias Eso es el apoyo Narita Majito A ver si encuentro algo divertido Para ponerme Dalo todo Chicos, qué nervios Nunca estuve tan nervioso No sé ¿Qué? Ponete algo Ponete algo del show O algo ¿Tenés algo? No, tengo ¿Sabés qué? Tengo la remera de recuerdo A ver la Dios Se picó Ya venga Estamos mal Pero vamos bien Rocío Y laudías Por favor Chicos Igual que ustedes Tienen que votarme De última ¿Quieren que me ponga una caja? No, digo que me voten De última Pará Hice ¿Fue muy papelón O zafó Al final? No, ya me llamé Se estuvo re bien Ah, gracias Está María Mi coach Lo que sí No me saco La yolineta Perdón No, adiós Bueno Hola Lolita La Torre Activar los comentarios Bueno Me voy a poner una campera También igual a eso Yo me estoy poniendo Unos anteojos Bueno, yo también Esto se picó Esperá 21 ¿Qué anteojos te pusiste? Estos, mirá Ay Bueno, pará Baila conmigo Pero pará Pará Que me voy a buscar Unos anteojos Dale Estoy conectando El betoso A ver A ver La rompo Pero pará Esto es toda actitud ¿Sí? Como que Exageremos Y esas cosas Como si estuviésemos Grabando el video ¡Ja, ja, ja! ¡Amo! Esperá ¡Vení vos, vení vos, vení vos! ¡Vení vos, vení vos! ¡Vení vos! ¡Vení vos, vení vos! Ella dice que me ama Pero cuando tú me tocas Se me descoloca La mente De esta niña delincuente Oye, princesa Quiero comerte Pisa en casa Tus labios de fresa Te sigo con la cita Desde los 22 Mi cuenta se bomba Porque no te cuidó No te valoró Hoy nunca te vio Porque fui dado Ahora le recaló Tú eres una fresa Que quiere carne Yo con este swing Que no le gusta tu parte No sé si son mis chinos No sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancar de tus trajes Tú eres una fresa Que quiere calle Yo con este swing Que no le gusta tu padre No sé si son mis chinos No sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancar de tus trajes Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo Ella dice que te ama Pero no te amo como yo Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo Ella dice que te ama Pero no te amo como yo Con ese beso que me diste Todas las cosas que me hiciste La noche que me prometiste Sigo esperando y darte y no viniste Quédeme, quédeme Yo sé que quieres, solo agarra y asustame Boom, boom Quédeme, quédeme Yo sé que quieres, solo agarra y asustame Boom, boom Quédeme, quédeme Yo sé que quieres, solo agarra y asustame Boom, boom Quédeme, quédeme Yo sé que quieres, solo agarra y asustame Boom, boom Ella dice que te quiere Ella dice que te quiere Ella dice que te quiere Chicos, no hay más Sí, yo soy chivada también Es que prendí ahí Uy Pará, chicos Aparece Benjamadé Me dice qué hace Lizardo La gente No, pero a mí como que yo Tampoco Bueno Chicos Ah Esperá, ¿podemos poner Ya que estamos así de recuerdo? ¿O no? A ver Uy, qué quiloma me quedó Yo soy Mau y Ricky Ah, amo Hola, Jime Acardi Hola, Jime Esperá Papá tendrá La tendrá descargada Sí, sí Lo que me falta es que no la tenga Pueden que no Uno de los recuerdo Y no sé, viste A ver Dejen de poner los puntajes Porque no se los pedí Sí Dale, ahora puntaje Lizardo Cuando haga La parte de me aburrí Como si no te conociera El corazón se me acelera Como una noche pasajera Como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción Que bailamos anoche La canción de los dos Cuando me diste a las doce Yo no escucho tu voz Yo no escucho tu voz Te quiero, te quiero, te quiero Yo me volví loca por ti Ven, por ti Ring, ring Como seren un canto Cuando nos ven bailando Nos bajo la luna Ring, ring Ríjate a mi boca Para besarte como no ves a ninguna Yo toco y toco como a los locos Y tus papas no nos acaban de sumar Nos llegó el taxi, pero casi Nos encapamos de tu casa como la cinta Tú quieres más, mamá Yo te doy más, mamá Si el recuerdo de esa noche No te cansas más Quieres volver pa' atrás Quédate en buqueata Porque yo tengo lo que no tenía El otro más Recuerdo esa canción Que bailamos anoche ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra! Estamos proflasheando videoclips con toda Quiero ahora, ya estoy Otra quiero ahora Pero estoy muy chivada Pero yo también, otra ¡Uy! Me buqueo de videoclip ¿Qué videoclip tenés? Tengo algo muy parecido a fresa Tengo como un taparito medio parecido ¿Algo rojo tenés? Soy una fresa, ahí vengo Bueno, dale Dale, yo también ¡Ah! Pará ¿Qué? No, nada Me voy a vestir Che, estás muy gracioso Ahí ¿Voy o no voy? Dale ¿La pongo? Sí, pero Voy a hacer la Pero es que si me paro no entro ¿Entendés? No, pará Estoy muy chivada En serio A otro nivel ¿Descansamos? No, no, va Cerramos Va ¡Pero! No, no, va No, no, va No, no, va ¡Pero! ¡Bailando reggaetón, bailando reggaetón! ¡Tengo un cuete en el pantalón! ¡Dale! ¡E la nena expresa! ¡Tengo un cuete en el pantalón! ¡Ella tiene una nena expresa! ¡Mucho mucho más! Gracias. 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 A toda la gente, ojalá, hayan bailado desde sus casas, un poquito al menos, porque nosotros leímos todo. Mirá, estoy chivada y todo, qué feo. Bueno, ya fue. No puedo explicar. No, 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 no. Y como todo, siguen reproduciendo, ella dice, te monte, felicito de vuelta. Un beso muy grande, no, en serio, gracias, gracias a toda la gente que está ahí. Apoyando todo, y con tanto amor y con tanto cariño siempre, gracias. Bien, y te prometo que la próxima vez que te mande mi canción, no te vas a reír y vas a decir, sos un mío. Vas a romper todo, en serio. Te quiero. Gracias a todos los que se escucharon. Ay, chicos, no hay más. Nunca lo di tanto, o sea, esto fue como... Chicos, el día que salga, no sé cuánto tiempo voy a durar. Chicos, ¿por qué Lizardo parece un DJ? ¿Me explican? No, no me voy a quedar leyéndolos, así que yo me voy a ir. Me voy a ir yo también. Díganme si hice muchos papelones. No, no me digan nada. Chicos, lo disfruté, bailé. Ella dice, chau, los quiero. Así me voy a despedir. Chau, voy a guardar el vivo. Sí. Chau.